Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas, los estábamos esperando y pasamos por aquí por Facebook para hablar con Encarna. Si es que no nos siguen en Instagram, casi todos los días hacemos unas charlas interesantes y quiero presentarles a ustedes a Encarna. Hola, Encarna, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Artione, muy bien. Muy contenta. Hoy un día de relajación, de tranquilidad, de serenidad, de meditación. Y de compartir, y de compartir con vosotros. Y además creo que es importante, ¿no? Este tema de sentarnos a ver todo lo que ha pasado. Ya estamos terminando el mes de abril también. Cuatro meses que ya pasó de este año. Cuéntanos, ¿qué sientes tú en esta energía de todo lo que se está moviendo estos meses? Mira, yo realmente siento que es muy importante dar conocimiento. Pero también yo invitaría a las personas que están escuchando que aprendan a saber que no solamente es recibir, recibir todo para mí, todo para mí, todo para mí. Sino que tenemos que recibir y dar y compartir. Yo me doy cuenta de mucha gente, dime esto, mírame aquello. Pero luego se aíslan, se borran, se van y no comparten nada contigo. Y eso no es justo. Porque lo bueno es que yo te enseño, tú me enseñas, yo te doy, tú me das y compartir un poquito todo el aprendizaje que hemos recibido. No queramos siempre que todo sea para nosotros. Hemos de compartir con los demás. No hemos de hacer juicios. Hemos de entender y comprender. Yo soy una persona compasiva. Comprendo perfectamente lo que les pasa a los demás. Yo comprendo cuando alguien tiene un sufrimiento, un dolor, sea porque ha perdido a un familiar, por cualquier motivo que sea. Pero también tienen que entender que no solo existen ellos, sino que hay miles de miles de miles de personas con la misma situación que ellos. Yo lo que les diría es, en el momento que nosotros podemos dar la información, bendito sea, pero si no llega por circunstancias, por acontecimientos, por cosas que puedan no llegar, no lo toméis como una ofensa o como se han olvidado de mí. No, porque lo hacemos todo muy personalizado. Decimos, ay, es que a mí no me ha querido contestar, es que a mí no. No. Tenemos que pensar. Hay mucha gente, hay muchas personas, y quizá en este momento no me van a dar respuestas, pero me lo van a dar después. No estoy justificándome. Estoy queriendo decir, hemos de refugiarnos en Dios. El Altísimo es el Altísimo, y el Altísimo es que nos va a socorrer. Y si a mí se me olvida, o por circunstancias aquí no puedo, luego Dios me va a arreglar. Oye, mira, mándale este mensaje a esta persona, mándale este otro a esta otra persona. Pero tienes que ser una persona justa, merecedora y digna. Porque muchas veces tenemos el problema de la crítica, el pobrecito de mí, a mí no me quieren, a mí me han aislado, a mí me han descuidado. Entonces caes en el satanismo, caes en la parte oscura. O estamos cobijados en la luz, o estamos cobijados en la oscuridad. En el momento que tú entras en el reproche, en la queja, en la lamentación, en la tristeza, en la depresión, se forma un espíritu destructivo que te acaba arrastrando y alejándote de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es superar las tentaciones y seguir pidiendo ayuda a Dios, y seguir pidiendo ayuda a las personas que nos lo pueden dar. Y a mí me gustaría mucho hablar de que hay un error muy grande acerca de la mediunidad. Muy grande, muy grande. Las personas piensan que por ser mediun tienes que saber en cada momento y conectar en cada momento con todas las almas. Imagínate una sola persona con la vida de millones y millones y millones de almas que mueren en todo el mundo. ¿Cómo quieren que una mente sola pueda conectar con todas las mentes y con todas las almas? No es posible. Por eso Dios creó una institución, un orden perfecto y unos merecimientos. Las personas que fallecen van a los ministerios y vienen a los guías espirituales para transmitir la información, porque a lo mejor están en cola para hacer una reparación. No creáis que vienen, llegan y te van a reparar. A veces requieren tiempo, porque miles de miles de millones que mueren al cabo del día las personas. Entonces tenemos que respetar la jerarquía, la autoridad, el sistema, el protocolo. Y entonces una persona muere hoy y no te va a dar hoy un mensaje. Es imposible. Es imposible. De ninguna de las maneras. Entonces, claro, cuando no das lo que ellos quieren, se enfadan. Y eso no es así. No hay que enfadarse. Porque si entras en el enfado estás exigiendo. Y si estás exigiendo, ya no estás en la luz de Dios. Ya no te va a venir el regalo de Dios. Yo quiero reconocer y hacer saber a la gente que tenemos que refugiarnos en Dios, pero con paciencia, con tolerancia, con aceptación, con entendimiento. ¿Qué es lo que es el árbol de la vida? El árbol de la vida es para que aprendamos a trabajar nuestros estados internos, a no querer creer que somos los protagonistas o que lo queremos todo ya y a la velocidad del rayo. No. Hay cosas que no pueden ser cuando nosotros queremos. Tenemos que respetar la ley. Tenemos que respetar la jerarquía. Tenemos que respetar el protocolo celeste. Porque existen protocolos en el cielo igual que en la tierra. No sé si te he contestado. Encarno, eso que tú dices es muy importante porque a veces se escucha mucho que las personas te preguntan algo y quieren escuchar solo la parte bonita y se enojan cuando tú dices, no sé, no puedo conectarme con esa persona. Y algunas personas en el grupo de chat que tenemos habían dicho, ¿por qué siempre nos dice cómo está, pero en ningún momento dice todavía está sufriendo en el umbral o es que eso no se ve? Claro que se ve. Claro que se ve. Cuando yo le hablo las cosas bonitas es porque están en un sitio ya bonito y han superado su umbral. Han pasado desde el umbral y están en el ministerio. Y en el ministerio no se sufre. Claro, ahora si quieren que yo me invente la historia y lo haga mentir en el umbral, pues yo me lo invento y les digo, mira, están en el umbral sufriendo, desesperado, angustiado. Ese es donde viene a su familia llorando por todo. Entonces es un cuento y es una mentira. Y yo no entro ni en la mentira ni en el juego. Yo trabajo para Dios, no para el diablo. La mentira es del diablo. Yo no voy a mentir. Ni tampoco les voy a decir lo que ellos quieren oír. Voy a decir lo que yo recibo. Yo soy un canal de Dios y soy una columna de Dios y soy perenne, fiel y leal a Dios, no al hombre. Porque el hombre te hace caer en la tentación. Te está tentando cuando te hacen esas cosas. Encarno, también tal vez es importante que hablemos de esto que tú dices, porque lo comercial es que te hacen asustar cuando vas a algún tipo de estos medios comerciales o videntes que te dicen, sí, está mal, está sufriendo y tienes que pagar tanto dinero o hacer tal cosa. No, mentira. Cuéntanos sobre el libro de esto, porque es lo que la mayoría de la gente está acostumbrada y de repente por eso le parece raro solo escuchar cosas buenas y que no le pidas que haga algo más. ¿Por qué? Porque yo soy fiel a Dios. No soy fiel al diablo, ni a la materia, ni al materialismo. Ni busco dinero, ni busco fama, ni busco nada. No quiero nada. Solamente quiero la lealtad de Dios y el respeto de Dios y yo respeto a Dios. Por lo tanto, tengo que respetar todas sus normas, todas sus reglas y no voy a caer en la tentación de que un tentador me diga que para vencer o sacar a un espíritu del umbral tienes que pagar un dinero. Mentira, podrida. Eso es mentira. Eso no funciona así. Bien, nunca, jamás, y estáis hablando con alguien que ha sido preparada por el propio Dios. A mí el padre me dijo, juntos redimiremos el mundo y tiene que hacer esto y esto. Y a mí me ha preparado Dios y los maestros. Y no voy a caer porque la ignorancia de la gente quiera el error de hacer lo que hacen otros por intereses. Yo no lo voy a hacer. Yo no soy eso. Ok. Encarna, aquí también hay una pregunta de una persona que dice, a mí toda la vida me han enseñado que no hay que molestar a los difuntos. Y me daba miedo hacer preguntas. Es buena las preguntas porque ya han debido encarnar. ¿Y cómo es que tú puedes ver si ya están en otro cuerpo? Claro, porque los puedo ver, porque me los dejan, porque yo tengo la suerte de que estoy trabajada y en los ministerios me los enseñó el propio padre. Entonces me mostró el camino para entrar en los ministerios. Porque yo lo que hago es conectar la varita mágica que nos conecta con cada nombre de Dios, con cada ministerio y puedo tener acceso a ello. Entonces cuando a mí me dicen, está en la tierra, yo digo, está encarnado. Entonces, claro que no es bueno molestarlo, pero si tú te vas al difunto, no está molestando. Yo me voy a los guardianes del ministerio. Entonces yo no molesto a nadie. Yo respeto la ley, la norma y lo que se llama el protocolo de Dios. ¿Qué tienes que decir sobre las personas que te hacen asustar más bien? En el que vas y son súper famosas, porque eso existe creo que en todo lugar, porque te han dicho de que tienes que hacer algo, que tienes que más bien endeudarte y en vez de salir con tranquilidad sales mal. Tú nos explicas de que eso está mal, pero ¿cuál es el primer paso para sacar a esas personas que están en esa energía? Primero, no porque seas famoso eres vuelo. No porque seas famoso eres leal a Dios. No porque seas famoso estás en la protección de Dios, porque puedes estar en la protección del diablo y ser muy famoso. Y ser muy famoso porque estás en la protección del diablo. O sea, no tiene nada que ver la fama, ni tiene nada que ver, nada tiene que ver, tiene que ver mucho con que tú sirvas a Dios o sirvas al diablo. A dos señores a la vez no puedes estar sirviendo para nada. Entonces, si tú quieres saber sobre tus fallecidos, puedes preguntar, pero se pregunta a alumbrar. Y si esta gente que se dedica a sacar el dinero lo quieren hacer es porque están sirviendo a su jefe, que es Satanás. Y a Satanás le importan tres pepinos y tú te quedas en la ruina. Si tienes dinero o no tienes dinero, solo buscan su fama y buscan su paladero económico. Cuando uno sirve a Dios no busca ni dinero ni fama. La diferencia está en que un buen médium es aquel que los espíritus eligen con la voluntad y el permiso de la salta jerarquía y te eligen a ti para que tú le ayudes a ellos y a sus familiares. No tú a ellos. Yo no voy a llamarlos a ellos. Ellos vienen y me buscan a mí. Me buscan a mí cuando tienen el permiso de Dios. Entonces, yo por eso nunca me he anunciado como médium. Yo no quería nunca mencionar que era médium. ¿Por qué? Porque entonces la gente en su creencia te obligan a que conectes con sus familiares. Y a mí eso no me ha gustado nunca. Sin embargo, yo sin pedir nada han venido muchos, muchos, muchos de espíritu a pedirme ayuda para sus familiares. Y lo he hecho. Entonces, Dios sabe a quién tiene que decirle, oye, vete a tal persona y pídele. Y entonces se ponen en contacto conmigo. Yo no me pongo en contacto con ellos. Ellos vienen a mí, no yo a ellos. Esa es la diferencia. Pero, Encarna, también tú hablas sobre el, podrías explicarnos un poco sobre este desbalance que a un principio mencionabas. Mucha gente no entiende por qué no es bueno recibir, recibir, recibir. Y ahora con las redes estás como que acostumbrado a hacer eso, ¿no? Entras a un video, entras a otro, otro y solo recibes. ¿Cuál es el desbalance que tenemos que poner atención? Explícanos cómo se ve eso en el árbol de la vida también. A ver, en el árbol de la vida está en el geburá, que es el rigor, y en la misericordia, que es el amor, la entrega, el sedaka, el dar. Entonces, si yo pongo un video y lo que hago es tratar de enseñar, yo lo dejo ahí. Pero aquel que va a tomar ese video es aquel que le merece y que le corresponde esa información. El resto le va a borrar, lo va a anular o ni siquiera se va a molestar en entrar. Cuando ve mi cara ya no le gusta, ya no entra. Entonces, el balance es, padre, dime tú cuánto tengo que decir, hasta dónde tengo que hablar. Entonces, no hay ningún desbalance porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no hablo en nada, en un video sin antes pedir permiso al Espíritu Santo que hable a través de mí y me diga hasta dónde y cuándo. Y si son diez palabras, diez palabras digo. Y si son cuarenta, cuarenta digo, pero son dirigidas por ellos, entonces no provocas desbalance. Pero hay muchos videos que te dicen, oye, clica aquí y entonces sígueme porque si me sigue, entonces Dios te va a ayudar. Eso es obligarte, no se puede obligar a que te sigan, no se puede pedir sígueme, clícame, que es lo que primero te dicen. Primero, dale al botón del mar para decir que te gusto, luego dale al botón del corazón, luego dale al botón de compartir y cuando ya, dame un comentario y sígueme. Y luego ya te dice, porque entonces te irá bien, si no te irá mal, te vendrá la ruina, te vendrá no sé qué. Entonces, eso no es verdad, eso no es así, eso no funciona así. Entonces, que hagan lo que quieran, están en su derecho de ser servidores de la oscuridad. Porque en el momento que yo te estoy obligando a que tú me sigas a mí, ya te estoy imponiendo y eso no es Dios. Dios te deja libre el vestido de que crezcas y evoluciones cuando te corresponde y que me escuches cuando te corresponde. Y si no te corresponde, no me vas a escuchar, pero a mí no me importa, porque no tengo ningún ego subido para esperar que todo el mundo me quiera ver. ¿Me entiendes? ¿Lo explico bien o no? Totalmente, pero creo que lo que tú dices es un problema muy grande, porque en cualquier edad ahora ya las personas están como que dependiendo de cuántas vistas tiene su video, o cuán chistoso es lo que dicen o lo que hacen y se andan comparando con otros. ¿Qué pasa con la autoestima cuando uno hace eso? Bueno, es que eso no es la autoestima, eso es el egoísmo. No hay falta de autoestima, es protagonismo y querer ser más que nadie. A ver si tengo 10.000, 2.000, 20.000, 30.000 seguidores y clic aquí y hazme esto, ¿por qué? Porque estoy yo haciendo el bromista. Pero eso duran cuatro días, cuatro telediarios. No están al servicio de Dios, están al servicio de la imagen pública y al servicio del ego. Es tu ego quien les quiere hacer ver que son muy protagonistas. Yo no quiero protagonismo, quiero que el protagonismo te lo lleve el rey de los cielos que es Dios, porque él es el que sabe cómo, cuándo y por qué estoy en las redes. Yo estoy en las redes porque él y Enoch me lo pidieron. Si no, yo no estaría en las redes, porque yo he sido anti-redes, anti-comunicación pública. Yo siempre he estado oculta desde que yo me dedico a esto, que tenía dos, tres, cuatro años, siete años, pero cuando yo me empecé a dedicar profesionalmente tenía 20 años y nunca jamás me anuncie en ningún sitio, jamás. Hasta que ya empecé a ir de más grande al Maggi, porque el maestro Jesús me dijo, tienes que ir porque hay que limpiar las energías que hay en Maggi, porque ahí estoy, me dijo lo que había y yo tuve que ir a limpiar. Y no me importaba de ir y no tener ninguna ganancia, porque en realidad ganancias, yo no he tenido nunca, nunca. Clientes del Maggi tampoco, nunca he tenido crédito, o sea que nunca dirá nadie que yo he ido a los sitios públicos por ganar o por tener, nunca, jamás. Pero sí que te puedo decir que me siento muy satisfecha porque todo lo que he explicado siempre es verídico, es real y siempre da resultado, siempre. Lo que pasa es que la gente que quiere que lo que tú le explicas le salga de inmediato, cuando tienen centenares de cosas oscuras dentro de ellos, de rechazo, abandono, tristeza, heridas, odio, resentimiento, un montón de cosas, pretenden quitarlas de golpe de hoy para mañana. Y no, tú vas a limpiar poco a poco porque los registros acásicos no se abren cada día y los registros tuyos, donde están tus memorias, van a ir saliendo a medida que sea el proceso. Todos tenemos un proceso, unos guías espirituales que nos orientan acerca de cuándo, cómo se tiene que ir limpiando. Bueno, mira, ayer fue, o antes de ayer, tuve, así, ayer, 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 ayer sábado, viene una amiga mía, estuvo muy enferma, se salvó, bueno, los médicos decían que no salía y bueno, salió. Justamente ayer, por primera vez, le digo, ya sé, ya sé quién era el espíritu dañino que te tenía atrapada en la enfermedad. Y, ¿por qué no me lo has dicho antes? Porque yo no lo he visto antes. Yo solo veo lo que me dejan ver. Yo no soy las que dicen, obligo a que me deje ir ver. No, yo pido ayuda. Padre, revelame, reflejame, todo lo que tenga que saber esta hermana y lo que me dicen, eso digo. Y era ahora cuando tocaba que este espíritu saliera. Era un espíritu rebelde, era un espíritu que había sido una persona alcohólica, y había sido una persona que había peleado, mandado, maltratado, era un maltratador psicológico. Y resulta que estaba enganchado con ella, pero cada vez que venía a clase o a la consulta, se retiraba de ella, no entraba. Entonces, ahora tocó, ayer tocó, pues ayer se terminó de curar todo lo que había en ella. Es decir, no es cuando yo quiero, no es cuando las personas quieren, es cuando tienes su proceso. Porque es tu evolución, porque es tu tipo, hay que reparar, hay que reparar. Y se reparan primero las cosas según tu proceso de evolución. Entonces, lo que sí está claro es que tenemos que creer en que tenemos que hacer un trabajo, y el que se cree que se lo merece todo y que se lo van a dar todo, porque diga, Ale, la curación viene por gracia de Dios, la purificación viene por gracia de Dios, el perdón viene por gracia de Dios. Pero si tú estás pidiendo a Dios, estás pidiendo que te salen, que te dé todo, y tú no eres capaz de dar nada por nadie, ni hacer nada por nadie, ¿qué te va a dar Dios si tú no estás dando a su prójimo? Que es Dios también. Ahí es donde creo que tenemos que sentarnos y mirar cuánto estamos haciendo, ¿no? Aunque digamos que no tenemos dinero suficiente, tiempo y todo, siempre hay una excusa que ponemos y esperamos que Dios haga todo por nosotros. ¿Pero por qué no hay dinero? ¿Por qué no hay dinero? Porque estás atrapado en la oscuridad, estás atrapado en la sombra, estás atrapado en la miseria y en el egoísmo. Entonces no te puede entrar Dios y venirte y darte el manantial que tiene para ti, porque estás en la sombra y tú has elegido, estás en el otro bando. Por eso hay oscuridad. Ay, no, no, no doy, porque ¿cómo voy a ayudar? ¿Cómo voy a dar yo a mi hermano o a mi sobrino si me hace falta a mí? Si estás en el egoísmo, no estás en el amor, ni en la comprensión, ni en el compartir. Yo me quito mi comida y te la doy a ti, si hace falta. Claro, pero eso es porque tú tomas una conciencia también diferente, ¿no? Y hay muchas personas que solamente, como tú dices, piensan que necesitan recibir más, más, y nunca es suficiente. Entonces nunca dan. Y nunca tendrán. Y todo lo que tienen se les perderá por ser egoístas. Porque todo el que quiere para él, para él, para él, y no da nada, manos que no dais, ¿qué esperáis? Porque la luz no se va a manifestar. ¿Por qué? O hay oscuridad o hay luz. No pueden estar dos cosas juntas. Esa, la carta de la fuerza que tienes detrás tuyo, tiene como que el personaje del león también. Y cuando sale invertido, es como, ¿dejamos que nos controlen los miedos? ¿O qué pasa con esa parte? Los miedos, la ira, la rabia, la oscuridad, los infiernos. Porque el león un poco abajo es la boca del infierno. El león hacia arriba es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El perdón es la tribu de Judá, de Jesús. Es servir a Jesús, es abrir el corazón. Es hacer la enseñanza que Jesús nos mostró. El camino del amor, el camino de la redención, el camino del perdón. Pero el Padre te enseñaba, perdona tus pecados y perdona tus errores y perdona a tu prójimo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando está boca abajo, no tiene perdón porque ni se perdona a sí mismo. Tiene rabia, tiene ira, tiene soberbia, tiene envidia, tiene celos, tiene agresividad. O sea, esa carta invertida es malísima. ¿Por qué? Porque son todos tus... Estás en el infierno, ni más ni menos. Pero cada vez... Pero claro, el infierno no es un lugar, es un estado. Hay que confundir, no hay que confundir que es tu estado de rabia, de ironía. Mucha gente son muy irónicos. Te hacen ver que son muy amables, que está todo muy bien, que todo es perfecto, que todo es correcto. Pero realmente no lo están sintiendo porque están amargaos. Están negros de odio, de resentimiento, de envidia, de celos o de mil cosas. Y luego pretenden que todo el mundo les siga. Yo pienso que no hay que seguir a nadie. Yo no soy líder, ni quiero que me siga nadie. Quiero que escuchen por si les interesa lo que explico. Pero yo no busco liderar a nadie, ni manipular a nadie, ni manejar a nadie. Yo suelto lo que siento que tengo que soltar. Pero no estoy esperando que venga y le diga, ¡Ay, ¿qué le lo haces? O que me vengan detrás y me sigan. No, no, no. No me verán nunca decir a nadie que me siga. ¡Nunca! ¿Por qué? Porque a quien hay que seguir es a Dios. Y yo solo soy un ejemplo, uno de los ejemplos de Dios en la Tierra. Porque yo soy una columna de luz, y la columna de luz tiene que estar en la luz diariamente, de día y de noche. No cuando a uno le conviene. No puedo dejar de ser luz para, porque mi amigo, este o el otro, la otra o el quien sea me ha hecho una atrasada. No, entiendo por qué ha hecho la atrasada, no dejo que me traspase a mí. ¿Por qué mi luz tiene que estar imperturbable? Y ahí entramos a un tema muy grande, que es el tema de juzgar, de no perdonar, del odio y el resentimiento. Claro. ¿Piensas que odiando a la otra persona va a cambiar a la otra persona? No, ni el odio cambia, ni el resentimiento cambia, ni la envidia cambia, nada de nada de nada. Mira, yo tengo una persona que siempre me ha tenido mucha envidia, pero mucha, mucha, hasta el punto de que su odio la quedaba poseída por espíritus malignos y me hacía trabajo de magia para que me hundiera, me pasara de todo, pero en su interior me amaba con locura. O sea, fíjate qué contradicción. En su interior me amaba con locura, me quería como su madre, me quería como... Pero claro, como no podía, yo no me presto a ser la madre de nadie, no soy la madre de todo el mundo, pero no me... Yo no me dejo comprar por una persona. Hagan lo que hagan, yo no me voy a vender. Entonces, claro, si te tengo que regañar, te regaño, y si te tengo que decir, te digo. Y claro, como no conseguía, me llamaba y me llamaba y pum y pum. Y como yo ya no le contestaba porque sabía la verdad de lo que le estaba pasando, pues la tuve que enfrentar a su realidad. Bueno, pues después de mucho tiempo, gracias me dio ayer y me dijo, gracias, gracias, gracias por lo que yo he aprendido de ti y por los satanes que me he quitado, porque me tenían frustrada, amargada. Y gracias a la enseñanza y a los nombres de Dios que tú me has ido dando, he podido vencer a mi satanás. Ya no te tengo envidia, ya no te tengo celos. Digo, pues bendito sea Dios porque eso es lo que yo quería. Yo no quiero que nadie me tenga envidia. Yo no quiero que nadie me limite. No quiero que nadie sea como yo. No quiero eso, no lo busco. He puesto este ejemplo para que entendáis que la persona dentro de su maldad tenía luz y quería superarlo. Pero hay mucha gente que no quiere. Y también quisiera que en ese momento toquemos un tema que está muy recurrente en varios grupos de chat que dicen, ¿cómo puedes perdonarse en una relación, por ejemplo, de pareja? Descubres que tu pareja te está siendo infiel y sientes un odio hacia la amante más que a la pareja. ¿Qué pasa en esas relaciones? ¿Son kármicas? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto, kármico significa aprendizaje. Es tu relación de aprender que tienes que vencer el ego, la envidia, los celos y que no amas a tu pareja. Porque a mí me engañaron mis parejas y yo nunca les he odiado. Ni menos a la pareja. Porque la persona que me vino a decir, yo estoy con tu marido, no me vayas a hacer nada. Digo, no, hija mía, yo te lo regalo. Yo no quiero a nadie que no me quiera ni... Ahí lo tienes. Yo no le... Guardo ni este mínimo de rencor. O sea, no se puede tener celos a la persona que te quita, a tu marido, porque nadie es tuyo, porque no es tu pareja, no es tuyo. No es... Dios no te lo ha regalado. Vino a cumplir un trabajo, se ha terminado el trabajo, pues se acabó la pareja, se acabó todo. ¿Qué pasa con las mamás que también piensan que sus hijos son de su propiedad y hay esos problemas de rabia? Un error gravísimo, 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 gravísimo. Esto es un error gravísimo. Tú imagínate que un director de una película diseña, tú vas a ser el papá, tú vas a ser la mamá, tú vas a ser el protagonista, tú vas a ser el carnicero, tú vas a ser el barrendero. O sea, es una película de la vida. Pero eso es en la película. Una vez que se acaba la película, se acabó todo. Cada uno tiene que hacer su papel. Pues en la vida, antes de bajar arriba, Dios nos hace grabar una película familiar y sellamos en un disco duro todo lo que queremos experimentar. Y ahí el que haces de papá es el que haces de mamá, pero el que haces de papá es para que pase el alma a través de ti. Pero no para que estés tú como dueña de tu hijo ni de tu hija. No somos dueños de nadie. No somos poseedores de nadie. Y en el momento que lo quieres poseer, lo pierdes. Entonces, esas mamás tienen que aprender que su ego tiene que ser liberado, que su apego tiene que ser liberado. Ese es el trabajo y el aprendizaje. Ese es el ticún. Ese es el destino. Destino significa aprender que nada nos pertenece y que todo puede ser para nosotros si estamos ligados a Dios y ligados también a esa persona, pero con tu libertad total. ¿Cuánta responsabilidad tenemos y cuánto tenemos que pensar cuando hacemos preguntas? Porque si te has dado cuenta en nuestro grupo de chat, es como que hay tendencias. Primero estaban preguntando mucho de los fallecidos y ahora todos están queriendo saber la misión de ellos, de sus hijos, de su esposo y de todo. Cuando preguntas por tu misión, ¿cuál es la responsabilidad que viene detrás de lo que te dicen? La misión, tienen su derecho de querer saber cuál es la misión, porque misión es otra cosa que tenemos que yo no he podido hablar ni aclarar porque estoy escasa de tiempo, pero la misión es todo aquello que tú has aprendido en esta y en otra vida y lo tienes que regalar. Es lo que tú regalas, lo que tú compartes. Pero tú puedes estar compartiendo, si has aprendido a ser peluquera puede ser tu misión en peinar. Si tú has aprendido a dibujar, es regalar el enseñar a dibujar. No tiene nada que ver con el misticismo o como la gente cree que es la misión de servir a Dios, abandonar el trabajo y ser únicamente, exclusivamente, dedicarme a esto. Ayer yo tuve una maestra que viene y me dice, yo soy maestra, pero quiero hacer algo más y quiero abandonar la escuela. Y yo le dije, no, tú no puedes abandonar la escuela porque la escuela es tu función. Pero cuidado, no es porque se lo dijera yo, es que le salía en su programa con su numerología. Digo, lo que pasa es que todo lo que tú hayas aprendido en la escuela, lo que hayas aprendido como maestra, lo puedes compartir en un vídeo o regalar a niños que no pueden estudiar, tú puedes servir y esa es tu misión. Tu misión es todo lo que has aprendido, compartirlo. Pero esa no es tu función. Misión no es función. Función es, yo tengo que trabajar, tengo que ganarme la vida, tengo que cobrar mi dinero, por supuesto, porque el dinero no es ningún pecado, el dinero no es malo, lo que pasa es que la gente lo hace ver como que sea una desdicha, una desgracia, o que es cosa mala. No, el dinero no es malo. Es malo como tú lo ganas, es malo como tú lo administras y es malo si lo quieres todo para ti, para ti, para ti y no compartes nada con los demás. Porque yo conozco gente que no quieren comprar ni ropa, ni comida, ni zapatos, ni nada, para no gastar, para todo guardar, guardar, guardar. Esos son personas ratas, personas egoístas. ¿Por qué? Pues porque entonces no estás, si tú no compras, no le das de comer al zapatero, ni al del vestido, ni le das de comer al que ha hecho el pan, ni le das de comer, o sea, tienes que compartir para que toda la humanidad tenga su momento de prosperidad. No puedes tú enterrar el dinero y guardarlo para ti. Eso cuando Dios regaló los denarios, a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y el que tenía 1, lo guardó. Era tan miserable que no quería gastarlo. No, 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 esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Y nos dio productividad. Entonces, si no somos productivos, no estamos compartiendo. Y lo poco que tiene, te será quitado. Que fue lo que le hizo Dios. Quitarle el dinero y dije, dáselo a aquel, que a aquel le hace más falta que a mí, porque aquel lo va a usar y tú no. Claro. Encarna, justo me acaba de llegar una pregunta de alguien que nos está viendo. Y me dice que quiere que le guíes porque entiende que este trabajo espiritual no es de la noche a la mañana. Pero dice, me da mucha envidia y rabia a veces y no sé cómo controlar, viendo cómo las redes sociales hacen que otras personas que no siguen estos principios se hagan famosos y consigan mucho dinero en un rato. Y a mí me cuesta y no tengo el mismo éxito. ¿Por qué pasa eso? Por una razón muy sencilla. Primero, porque tú no te has vendido a Satanás. Ellos. Cuando hablo de Satanás, no es que tú hagas un contrato con un hombre, es volverte a la sombra, al materialismo, a la apariencia, a la jiji, jajaja, sin principios, sin moralidad, sin ética. ¿Por qué? ¿Se hacen ricos por qué? Pues porque solamente buscan la fama y el dinero, pero no buscan unos principios de transmitir un conocimiento. Entonces, pues allá ellos. Tú no les sigas ni les tengas envidia. Yo no tengo ninguna envidia si tengo pocos seguidores o si tengo muchos seguidores. ¿A mí qué me importa la imagen ni cuántos me sigan? A mí lo que me importa es que lo que yo diga, que viene de arriba, les llegue a uno, a dos, a tres, a quien sea. Pero va a ser un fruto porque el fruto siempre crece. Pero estos que tienen mucha publicidad tienen publicidad hoy y hambre mañana porque mañana se les acaba el chollo porque el Satanás, hasta que los destruye, o sigue siendo satánico o se acaban arruinando. Y mucha gente que me vea dirá, pero yo no soy satánica porque yo no estoy en el infierno. Sí, pero estás en el materialismo, estás en el egoísmo y estás en lo superficial. No estás en el amor ni en la compasión ni en la entrega de algo que ayude o aporte un conocimiento a los demás. Entonces no tienes que pedirle envidia. Tienes que pedirle a tú, tú a quién quieres seguir, a la oscuridad o a la luz. Depende de lo que quieras. Si quieres, pues entonces te vendrá Satanás y verás cuando rápidamente te suben el nivel de audiencia. Y esto es bien interesante que lo expliques porque lo mismo pasa con las personas que están empezando a hacer cambios en sus dietas, ¿no? De dejar de comer comida rápida, comida chatarra. Porque igual los locales de comida chatarra están llenísimos. Y los transvegetarianos tienen tres personas comiendo. Y esto es por lo mismo porque se van a la sombra, al dinero, la comida es barata, le importa si la comida está podrida o tiene virus o tiene bacteria o está higiénico o no, porque seguramente que de higiene tienen cero. Pues allá ellos lo que hagan con los cuerpos. Están matando esos cuerpos, pero lo están haciendo poco a poco. Luego ya cuando vayas a los ministerios te pedirán cuenta. Claro. ¿Y qué podemos hacer para las personas que están en una familia donde toda la vida ha habido esta estructura de buscar lo material, la apariencia, y uno se vuelve como que la oveja negra ya no quiere hacer, pero es difícil porque todos le jalan a lo mismo. ¿Qué se puede trabajar? ¿Qué cualidad o qué nombre de Dios? La voluntad, la voluntad de Dios. A mí se muere y se encerjeura. Dame el valor, dame la certeza de que Dios, yo a mí ya no me pertenece, yo nací en esta familia, nací en esta película, pero yo me quiero ir a otra película y hacer otro guión diferente. Quiero salir de renuncio. No es abandonar a la familia, es abandonar a la creencia y a la importancia que tiene lo que te diga esa familia. Yo no le hago ni caso a lo que me diga mi familia. De hecho, a mí ni me siguen, ni me miran, ni ven mis videos, ni nada de nada, pero me da igual. Me da igual. Porque no interesa lo que explico. Si yo hablara de tontería o de cosas, pues seguramente que tendría muchos seguidores familiares. Ahora, si nos explicas un poco sobre la Carta de la Fuerza, el árbol de la vida, este jiji, jajaja, que vende tanto. ¿Por qué vende tanto? ¿Por qué alimenta el ego? Vende tanto porque la gente está tan cansada, tan amargada, tan frustrada, que necesitan desconectar y empiezan a ver las tonterías de los tito y del rollo este. Yo no estoy diciendo que el tito sea malo, porque yo también... Tengo uno de algunos de los que hacen las tonterías que están comiendo. Da hasta asco de verlo porque da asco de verlo. Y había un ruido ahí y la gente tonta ahí mirando, mirando. Pero eso es... Estás desactivando la voluntad de hacer cosas porque estás distrayendo... Porque son los satanes que distraen a las personas para que no caigan en la espiritualidad. Pero ellos no se dan cuenta de que están siendo poseídos. Están los dispersos, espíritus dispersos que te hacen dispersarte. Están los espíritus de la memoria para que te olvides de lo que ibas a hacer. Están los espíritus de la tristeza para que te entre en melancolía. Están los espíritus de la risa para reírse de todo el mundo que son los burlones. Es que hay espíritus de todas clases. Pero ahí nosotros tenemos que discernir qué quiero yo en esta vida. Tienes que saber qué quieres tú. ¿Qué esperas tú de la vida? Si lo que esperas es divertirte, jiji, jaja, pues vete con ellos. Vete a las discotecas, vete a pasarte los días, vete. Pero entonces no pretende ser espiritual. Claro, y ahí es donde no puede servir a dos opuestos. No, 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 y también yo conozco a varias mamás y yo también tengo un hijo de 18 años que justo hace unos días fue a un concierto y me dice, quiero que le preguntes a la encarna porque han hablado de en el concierto decían todos y estaba repleto, todo, todo lleno y las letras, las canciones son sumamente de te quiero, te necesito, me moro sin ti, cosas así, pero hay, había comentarios donde dice que decían que ir a un concierto es mejor que ir a cualquier tipo de terapia porque ahí sacas tus emociones, te desahogas y estás libre de todo y no necesitas hacer ningún error. Eso es un error, eso es un error porque tu vibración está bajando y estás cayendo ya en la sombra porque en esos conciertos hay música preparada, organizada por esos satanes que se meten en la cabeza de los músicos para desviarte de la vibración y hacer bajar. No lo haces de golpe, pero vas cayendo poco a poco un día en una cosa, un día en el alcohol, otro día en el porro, otro día en el... Acaban, acaban así, luego están los que si van porque les gusta la música, bueno, pero no es malo porque la música no es mala, lo que pasa, lo que es malo es hacerte dependiente y permanecer constantemente en esa frecuente vibratoria que lo que estás machacando es tu energía para que tu energía baje. Entonces, claro que necesitamos distraernos, pero es que no tenemos la capacidad de decir, pero si es que lo que te da alegría es la paz, es la paz interior, ponte a meditar, ponte a hacer yoga, ponte a irte a la naturaleza, a abrazarte a los árboles, los tontos son de tontos, eso no vende, entonces tienes que hacer caso a los que venden, a los que te... Claro, la publicidad, la comida de coco, que no hay más, pero te baja la frecuentía vibratoria, la música, la música esta de rock, de reggaetón, entonces eso baja la frecuentía vibratoria un montón y luego es más fácil pillarte y robarte tu personalidad. Y además que cómo se manejan las masas igual, cuando hay un montón de gente que está vibrando o cantando esa canción, están como que cantándose... Claro, claro. Imagínate, ves que tú te dices, allá donde fuera es lo que viene, si todos cantan y todos gritan y tú te sacas para acá, si tú sacas, tú sacas tu agresividad bailando, sacando, porque te defogas, como se dice, ¿no? Pero como tu frecuente vibratoria ha bajado, tu aura se ha roto y por ahí te van a entrar todos, 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 cuando menos te lo esperes, tienes un accidente, cuando menos te lo esperes, tienes una pérdida, cuando no tienes una pelea, cuando no tienes... ¿Por qué? Porque tu energía ha bajado. Pero eso no se ve y eso no le interesa, no le interesa a los medios porque entonces se acaba el rock, se acaba la música, se acaba el dinero y la mayoría de gente vive a base de ganar dinero por la instalación de las luces, por la instalación de los sonidos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más suene mejor? Venga, venga. ¿Para qué? Para anular la paz interior de las personas. No nos damos cuenta pero estamos dirigidos por satanes. Esto de la frecuencia vibratoria de la música, también es por eso que se usa cuando tú nos enseñas a cantar los nombres de Dios, por ejemplo, hay que cantar con una vibración. Cuéntanos, ¿cómo es esa vibración? ¿Cuál es la vibración? Esa es lo que haces tu vida rápidamente en vertical, en vertical, subes hacia arriba la frecuencia vibratoria y entonces tú puedes atraer con el sonido angelical de los nombres de Dios a los guías espirituales que te pueden ayudar a corregir defectos, a corregir sufrimiento, a quitar calamidades, a quitar espíritus, te ayudan a todo. Esos nombres te ayudan a todo. ¿Podrías darnos un ejemplo de qué nombre y cantar un nombre para que te sigamos también y empecemos a cambiar? El K2, 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 Adonai, Ceballos, te permite conectar con todas las huestes angelicales. En el trono de Dios están los querubines, los serafines, están todos los seres más elevados de Dios y cuando tú cantas el K2, K2, entonces lo que hacen es descender y limpiarte porque es como una salutación y estás dándole el permiso para que ellos bajen. A mí me gusta mucho decir K2, 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 Adonai, Ceballos. Oiga que estoy un poco enfónica. K2, 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 Adonai, Ceballos. ¿Y a quién estás invocando? A Adonai, Ceballos, que es el guardián de tus registros para que te abran los portales, salga a la oscuridad y los ángeles del cielo entren a ayudarte a limpiarte de sufrimiento, enfermedad, de lo que tú le quieras pedir porque lo que hace es abrir los portales de tu ADN y tu ADN divino lo que hace es cambiar el ADN humano, todo lo que tú traes por herencia de tu familia. Puedes decirnos aquí hay una pregunta si podrías enseñarnos y cantar la oración que todos los días tendríamos que hacer para limpiarnos de brujerías y de malos deseos. El Codo es Codo es Codo es Adonai, se va yo, te va a ayudar para limpiarte y también puedes el Ana Bekoa que es así que es verdad que es muy larga y habría que buscarla por internet, es una música que te va a limpiar maravillosamente y te va a quitar toda la brujería y todo lo que te hayan hecho. Ana Bekoa, cuidado, que estamos hablando de nombres de Dios, no tiene nada que ver con el judaísmo, aunque los judíos la cantan. Es que claro, los judíos utilizan el nombre hebreo, pero las letras hebreas vienen de Dios, son las creaciones con las que Dios creó los universos antes de que existieran los mundos y antes de que existieran los humanos. Por lo tanto, no son de los humanos, no tiene que ver con la religión judía, pero sí que los judíos la cantan. Entonces, Ana Bekoa es una oración muy poderosa que se puede hacer aunque también los judíos la cantan, pero no tienen nada que ver con los judíos. Esto me gusta aclararlo porque mucha gente dice yo no quiero cambiarme de religión y no da igual que sean castellanos, sí, pero no es igual el poder de la vibración de los nombres de fuego tiene más poder que el castellano. Aquí hay una persona que dice si podrías por favor cantar la del Ayim Lamed Mem y Mem Hei Shin. Ayim Lamed Mem. Este nombre sirve a cambiar el pensamiento negativo. ¿Y la otra cuál era? El código de Mem Hei Shin. Mem Hei Shin. Esto es para sanar. Mem Hei Shin. ¿Sabes por qué? Porque las palmas de las manos liberan. Tú puedes pegar el golpe aquí y sobre la otra persona. aquí, 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 en la América. Entonces, ese sonido hace que todo bote y salga de tu campo energético. hay una persona que nos escribió ya hace unos días que decía que tenía mucha culpa por haber hecho decisiones malas como haber abortado muchos bebés. ¿Podría servir el Baf Hei Baf? ¿O qué? El Baf Hei Baf, segurísimo. Pero, es pedir perdón a Dios decirle tan sencillo como Padre, tú que estás en mí, mándame a tu Espíritu Santo para que Cristo me libere de esa sangre, de ese momento, de esa acción que ella estaba programada para hacer, pero eso no lo va a entender porque todos estamos programados y todo está en el disco duro porque a lo mejor esa alma tenía que venir a cumplir ese ministerio de ser abortada. O sea, que no nos va a culpar Dios ni nos va a castigar ni nos va a... Simplemente tendremos que pedir perdón y liberación, perdón y liberación. Y cada vez que nos liberemos de alguna culpa, digamos que el Espíritu Santo me invada de amor para que el vacío quede lleno de amor y no tenga otra vez a los satanes que se metan dentro de mí. Y sobre todo pedir a los centineras que nos custodien para que estemos protegidos las 24 horas del día. Hay un señor que dice, encarna, yo fui un padre muy irresponsable y ahora con todo lo que enseñas me doy cuenta que ya es muy tarde porque ya debe tener más de 20 años mi hijo. ¿Todavía puedo hacer algo o es que el destino ha querido que no haga nada? No. Tú todavía puedes hacer algo porque yo mis hijas son grandes, una tiene 34, la otra tiene 36 y todavía puedo cambiar la actitud y el comportamiento con ellas. Yo antes, me recuerdo que cuando era muy pequeña yo siempre les hablaba de Dios, le hablaba de la rectitud, le hablaba de la misericordia, pero cuando llegaron a la adolescencia ya me dejaban, no querían que yo les hablara y las tuve que dejar y ahora vuelvo a explicar después de tantos años a irles metiendo el camino cuando yo he captado que puedo irle rectificando. Entonces, nunca es tarde para rectificar y no es que Dios no haya querido que tú lo hagas de otra manera, es que quizás no hayas sabido y a veces el libre albedrío pues nos hace que en vez de pedir ayuda a Dios no la pedimos y actuamos por nuestra humanidad. Tenemos el aspecto humano y el aspecto divino. Si no hemos sabido usar la parte divina y hemos actuado con la parte humana ahora toca pedir a la parte divina. Estamos en ese final de tiempo, en el final de los tiempos en esta nueva edad de oro nos toca aprender que el cielo y la tierra tienen que estar juntos, que la materia tiene que estar dirigida por el espíritu. Nunca es tarde. Ahora vamos a vamos a entrar a responder tres preguntas así de forma aleatoria del grupo que tenemos y antes de esto quisiera que nos cuentes por qué tanta urgencia y cómo manejar de las personas que están desesperadas de saber qué ha pasado, qué mensaje tiene el muerto, que por qué se ha muerto, que por qué me ha dejado y vienen a llorar y a estar ahí todo el rato pensando en ese evento. Primero, comprender que se está en la tristeza en la melancolía en la culpa es que no entienden nada de que no es la voluntad de la tierra sino la voluntad del alma que pidió ese tiempo para morirse y tú te ofreciste voluntario para tener esta muerte y ahora no lo aceptas porque estás en el ego, estás en la dependencia, estás en el pobrecito de mí, estás en la oscuridad. Únete a Dios y dile que este ser que te ha llevado padre a ti te hará más falta ahí en ese ministerio que aquí acepto y sin culpa, sin rabia, sin tristeza, con amor y por amor me limpia, límpiame del dolor, límpiame, sácame de esa oscuridad y de esa manera encontrará la paz porque tiene que dar libertad al fallecido, no puedes estar viviendo en la ignorancia, ay pobrecito, ay que ya no me quiere, ay que ahora dónde estará, esa desesperación la están creando los propios espíritus satánicos que te intentan meter el dolor para atraparte, para que tú caigas y no creas en Dios, tienes que decir, en los ministerios se está viviendo y este ser querido allí hace más falta que aquí, por lo tanto yo te lo entrego padre, límpiame, libérame, eso es lo que tenemos que hacer. Ok, aquí hay una pregunta que dice, encarna, me gustaría saber para qué he nacido yo en esta familia, porque mi familia es atea y ahora que yo quiero empezar a creer en Dios me hacen la vida imposible, mi nombre Martín Tellez. Bueno, porque tus padres cabieron en la oscuridad en el momento que dejaron de creer en Dios, cuando uno deja de creer en Dios y las cosas no van bien, entonces viene el propio los diablos, porque la incredulidad es un espíritu malo, la incredulidad no creáis que es que mi mente no está preparada, tú puedes ser muy inteligente y ser un incrédulo y ahí significa que hay un espíritu malo, entonces el espíritu malo no quiere que tú te salgas del vínculo, tú no le digas nada, tú vive tu vida, ama a Dios, dedícate a la espiritualidad, a pesar de que te pongan la vida imposible, no le cuentes, no le digas, oculta, calla, como el ermitaño te diría, no hay que decir todo a la familia, no siempre se puede decir todo, porque si le dicen todo te van a atentar, no permitas que te tiente nadie, contiene el Altísimo, el Altísimo te va a ayudar si tú realmente quieres creer en Dios, porque Dios existe, otra cosa que puedo demostrar y lo garantizo, mira, me pones aquí una pistola en el pecho o en la cabeza y me dice, niega Dios, no lo voy a negar, mátame, pégame el tiro porque volveré, no, no, Dios existe, yo lo he visto, yo hablo con él, tengo la suerte de verlo cara a cara, muy pocos profetas han podido ver al padre cara a cara, pero a mí ninguno ni nadie me podrá decir que no lo he visto, nunca, ninguno, ni religión católica ni budista, no me lo pueden decir porque lo he visto, porque he hablado con él, existe, lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad porque no trabajamos lo suficiente para llegar a la altitud, pues eso se llama el Altísimo porque es el que está en lo más alto, entonces, el Altísimo te cobija, te da protección cuando tú lo pides, pero tienes que dejar todas las tentaciones fuera. Aquí hay una pregunta que dice, ¿sería posible que me pueda dar la misión de vida de Matías Kisbert y de Sara Kisbert? A ver, tienen varias misiones, repito, misión es todo aquello que se dedica a hacer, que lo aprende y lo entrega con amor y por amor, una misión no crees que es una obra espiritual de tener que estar aquí haciendo de sacerdote o de pastora o de pastor o de comunicador, no. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer esta criatura, Matías, es vencer las tentaciones, ser un gran servidor, ayudar porque tiene el poder sanador por excelencia y tiene muchas capacidades para servir a los demás. Intentar sanar a la gente a través de la palabra, intentar hablar con la gente para liberarla de la oscuridad, yo creo, yo creo, no, yo percibo que está en la misión que tiene esta criatura. ¿Y la niña es? A ver, la niña es Sara. Sara ha nacido en 2015. Sara tiene que estudiar muchísimo porque su misión es hablar, dialogar, dar libertad a las personas que tienen dificultades y problemas y ponerlas en el camino de la luz. Este también es un mensaje muy bueno para ella, que sepa que ha venido a dar luz a la humanidad. ¿Y qué tal si también preguntamos por la mamá, que es la que ha hecho la pregunta, que se llama Aleida, como madre o como persona Aleida, ¿cuál es la misión que tiene? Pues aparte de ser una buena protectora para la familia y una buena protectora para los animales, también ha venido a estar danzando, haciendo todo aquello que ella ha aprendido a lo largo de su vida, pero sobre todo no permitir que su familia quede esclava de falsas creencias. Su misión es quitar los cordones, desatar y dar libertad para que cada uno haga su camino. Esa es su misión en la vida. Ahora, eso que tú dices de la misión en la vida, puede que adicionalmente a eso, con el pasar de los años, cambie la misión. Claro, cuanto más aprendes, más misión tienes. Por eso te quería decir que no es una misión que tiene una sola cosa, puede tener miles de misiones. Cuantas más cosas aprendes, más cosas puedes dar y cuanto más da, eso es la misión, misión es dar, es enseñar, es transmitir. Aquí hay un comentario que dice, me has hecho pensar que tienes razón, he estado recibiendo mucho y solo busco recibir y recibir. ¿Qué consejo tienes para que yo pueda empezar a dar de todas estas cosas? El consejo es siente tu corazón cuando te encuentres con una persona que le merezca o que le corresponda, dile lo que siente cuando lo sienta. No, y si te lo preguntan, claro, porque si no te preguntan tampoco, pero tienes que empezar ya a dar, a sembrar, a cultivar, porque de qué te sirve tenerlo todo para ti, para ti, para ti, si se te va a pudrir porque no va a hacer nada, es mejor compartir. Inicia ya tu acto de voluntad de entregar la luz al mundo. Desde Colombia tenemos Natalia Sánchez que dice, quisiera saber cuál es mi misión. Nació el 30 de noviembre del 81. Tiene varias misiones, pero una de ellas es la de poner orden perfecto en la familia, pero también en su trabajo y sobre todo ser una canalizadora. Canalizadora no significa que tenga que llamar a los muertos. Ser una canalizadora significa conectar con la fuente para recibir información, para ayudar a las personas desválidas. Ella ha nacido para ayudar a las personas desválidas. Cuando tú dices ayudar, ¿hasta dónde podemos ayudar o ser abusados? Porque creo que uno piensa que tienes que ser bueno y decir sí a todo. No. Uno tiene siempre que saber pedir al Padre y al Espíritu Santo y al Cristo que te revele hasta dónde tú tienes que dar. Entonces te controlan cuando dices ya basta, ya no toca. Ellos te avisan. El abuso es una irresponsabilidad del que está recibiendo, no del que está dando. Pero si tú no le pides al Padre que te frene hasta cuándo y lo que corresponde, dame lo que le corresponde. Yo siempre digo entregarme lo que le corresponde a esta persona, ni más ni menos. Aquí tenemos a Gianni que dice buenos días, encarna. ¿Podrías decirme cuál es mi misión? Por favor, Gianni Marina Elguero, 12 de abril del 74. Eres una maga por excelencia. Eres una buena comunicadora y has venido a trabajar, a trabajar mucho en equipo. Entonces, como eres una maga, intenta de darle la vuelta a todos los acontecimientos negativos con los que te encuentres. Tienes que convertirte en un ser imperturbable, que nada de lo que digan, aunque nada de lo que hagan los demás te afecte, porque tendrás que enseñar, orientar y guiar. Eres una buena coaching, tendría que dedicarte a ayudar a enseñar a los demás. Pero tienes tú que, sobre todo, pedir que te dirijan y que te guíen el Padre, el Cristo y el Espíritu Santo, porque son los mismos, pero cada uno tiene que hacer su labor. El Padre te da la información, el Espíritu Santo te da el poder de materializar y el Cristo te hace que todo dé un fruto en el futuro. Entonces, la misión es que siga haciendo este trabajo, ¿no? Ayudando. Sí. Ok. Aquí hay otra pregunta que es de Francisco Telles que dice, mi mujer murió en mis brazos. ¿Cuál es mi misión en esta vida actual? Sí. Ya le contesté yo a él. Ok. Le contesté ayer por el grupo. Y le dije... ¿Podrías darnos tal vez una idea de este caso de personas que mueren en tus brazos y que parece muy duro ver eso? Pues no es duro. Es de gratitud y de agradecer porque es lo más hermoso que este alma parta de este mundo estando contigo, con tu amor, con tu fuerza, con tu entereza. Es de agradecer y ese alma genera un vínculo de amor y de unión aquí y allá y puede tener más acceso a él. Entonces ahora tiene que él servir, ayudar, orientar, guiar. Lo que tiene que hacer es agradecer. No crea que es una desdicha. Lo que pasa es que como aquí vemos la muerte como una cosa mala, pues dimos, qué mala suerte que se ha muerto en mis brazos. No, qué buena suerte que se ha muerto en tus brazos. Y esto me hace recuerdo a una persona que me decía, yo ya no quiero salir con ningún hombre porque cada vez que te entro una relación seria pasa algo malo. y me contaba que uno de ellos se accidentó y se enfermó, después el otro se murió y ella dice, tal vez yo soy la que traigo esa mala suerte. ¿Puede ser eso? No, para nada. Eso es que ella vino a darles el apoyo, el cariño y estos seres se tenían que ir, los tenían ya programados y ella vino a darles o hasta ahí, mira, uno de ellos está aquí ahora mismo delante de mí diciendo agradecer todo lo que me dio, pero estaba en mi destino y me tenía que marcar y no podía quedarme porque ella creyera que era culpa suya. No, no es culpa. No es culpa. ¿Qué debe trabajar esa persona para cambiar la frecuencia? El amor, la autoestima y la confianza, saber que puede seguir dando, amando, que no ame esperando nada a cambio. Pues si se van, se van, porque es lo que toca, pero ya no está contigo y se han llevado tu amor. Aquí hay una pregunta que dice, ¿puedes explicar para qué sirve el tarot y cómo saber si es buen tarot o mal tarot? El tarot es una herramienta, cada uno de los arcanos es una llave y es un número. El número tiene vida, tiene identidad propia y nos abre el sendero para conectar y subir, ir ascendiendo en el árbol de la vida, que es el trabajo que nuestra alma ha venido a realizar. Nos ayuda a limpiar la personalidad, nos ayuda a sacar las cosas que hay en el subconsciente, nos ayuda a limpiar y a sanar nuestra alma y a permitir que el espíritu baje aquí, al alma, para ayudarnos a corregir errores. Entonces, cada uno de los arcanos nos dice el trabajo que tenemos que realizar. Si nos aparece el mago, nos está diciendo que tenemos que trabajar nuestros cinco sentidos, pero que por encima de nuestros cinco sentidos está Dios. Entonces, tenemos que abrir los sentidos internos y canalizar el pan de Dios, el alimento de Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Eso significa el mago. Entonces, el arcano número dos, que significa lo que es la papisa, la sabiduría, es usar la sabiduría de Dios, los nombres de Dios para reconstruir y quitar programas, patrones heredados de familia. Entonces, limpiar también espíritus, porque cuando le das luz a los espíritus con nombres de Dios, los espíritus se van al lugar que le corresponde. Cada uno de los arcanos nos ayuda a seguir y abrir el camino, a conectar con la fuente. ¿Qué es buen tarot y mal tarot? Un mal tarot es el que no enseña para nada el trabajo interior que tienes que hacer para quitar tu ego, tu apego o tu dependencia. Es el que te enseña solamente la parte buena de lo que tú o el que te lo interpreta dice, tienes esto, esto, esto y te va a pasar eso bueno sin decirte tienes que corregir lo malo. Entonces, no existe un mal tarot sino un mal tarotista. Cuando tú hablas de esto, es que por eso es que hay esa imagen muy mala de que piensan que es charlatanería también. Claro, porque no tienen ni idea de cómo funciona el tarot porque ¿qué es el número dos? Es la polaridad, pero ¿qué tenemos que hacer con la polaridad? Enseñarla a neutralizarse porque eso es la papisa, el número dos. ¿Y para eso qué hay? Hay en el velo, corre los velos, quita la ignorancia, aprender de los nombres, códigos que llevamos dentro, interioriza limpia tu alma, vigila porque tenemos en la papisa tenemos una efinge que es la guardiana de la sabiduría. Si tú muestras que sabes y que vas a usar a hacer buen uso de la sabiduría te van a abrir los portales y no se te va a cerrar y te pone la papisa boca abajo invertida que es la magia, la brujería, la chicería, pero esos son los malos personajes que no saben hacer uso correcto de lo que es el tarot. Y así hablaría de todos los arcanos, pero no terminaríamos y yo ya lo voy a tener que dejar. Hagamos una última pregunta que me parece interesante. Aquí dice, hola Encarna, mi nombre es Gabriela, llevo ya muchos años sola y después de escucharte he decidido abrirme otra vez a conocer gente y de repente aparecieron tres y ahora estoy en el dilema de no saber con quién o a quién elegir al uno, al dos o al tres y por qué aparecieron de golpe. Porque cuando tú te abres aparecen y claro, como los nombres de Dios van de tres en tres, los maestros van de tres en tres, los novios van de tres en tres. ¿Qué tienes que hacer? No te acerques a ninguno si no lo sientes. Porque no, porque se te vengan a presentar aquí tienes que aceptarlo, tienes que sentir con quien te identifica, qué me conmueve más, qué me hace sentir, porque ¿qué busco? ¿La belleza, el dinero o lo que mi alma siente? Y quédate con el que más sientas. Yo creo que el primero tiene sabiduría, puede ser más prudente, no ser tan impulsivo, no tan sexual, no tan lanzado, pero puede darte serenidad. Pero eso lo tienes que sentir tú misma, es escoger aquel que te dé paz, serenidad y que te haga sentir pues que con respeto, con valoración, que te valore. Y esto, encarna, tal vez puedes ayudar porque hay varias personas que, claro, este es un ejemplo que pregunta eso, pero después pasan los años y vienen a consultar y dicen, he hecho la peor elección, tenía tres y me he quedado con este y ha salido un desastre. ¿Qué pasa en eso cuando piensas que es una transmisión? No ha escuchado a su corazón y no le ha pedido ayuda a su vida espiritual. Tenemos que pedir al Padre, al Espíritu Santo, Padre y Espíritu Santo, dirígeme quién es, porque claro, si le ha pasado eso es porque tenía un karma y karma es algo que aprender y lo que no ha aprendido todavía es que no tiene que actuar por lo que le gusta, sino por lo que siente. hemos de escuchar a nuestra alma. ¿Qué siente mi alma? ¿Qué siente? Pero Padre, guíame, ábreme la mente y ponme solo a aquella persona que realmente es bueno para mí, lo que no sea bueno para mí, si tengo que aprenderlo, aprender de otra manera, pero que no sea como pareja. Pero bueno, lo tienes que pedir, es pedir. Ok, entonces ahora para terminar quisiera que nos des un consejo para todos los que van a ver y que son parte de este grupo que están suscritos a nuestras redes. ¿Qué mensaje tenemos que trabajar el siguiente mes? Porque ya estamos casi terminando abril y mayo. Entonces, ¿qué mensaje tenemos de tarea para mayo? Todos. La audiencia, la sabiduría, ser luz, buscar en el interior, buscar al Padre, buscar el cobijo y la protección del Padre y no la de la sombra, no la del Satanás, que es el materialismo, el egoísmo, la arrogante, la prepotencia, el presumir, el jijijajaja. Vamos a ser prudentes, vamos a escuchar lo que nos llene de paz. Mucha gente se aleja de personas que son buenas para irse con otras que son más simpáticas, más graciosas, pero luego son más tiranas. Entonces, busquemos siempre la bondad, la misericordia y seamos misericordiosos con nosotros y con los demás. Puedes hacer una oración para todos nosotros y bendicir. A te, malcud, ve, y burá, ve, y burá, y olá, amén. Pido a nuestro Altísimo Padre que sea Él quien dé la bendición a través de mi canal, que sea Él quien os dé todo el amor, la misericordia, sobre todo la capacidad de entendimiento y comprensión para que podáis sentir sus palabras, sus verdades, las veáis y veáis la verdad de Dios en todo lo que es justo y actúe con justicia porque todo lo que pertenece a la sombra es injusto. Existe la mentira, la traición, la prepotencia, la arrogancia, la superficialidad, la superficialidad. Eso no pertenece. La tristeza, la depresión, todo eso ya no nos corresponde. Vamos a pedir que nos dé amor, paz, armonía, sintonía, equilibrio. Estar en sintonía con el universo. Pedimos perdón por todos nuestros errores, por no haber sabido actuar antes, por no haber sabido escucharle antes, por habernos quejado de él antes, por haber ignorado que todo lo que nos estaba pasando no era obra de Dios, sino obra de el oscuro. Quitamos el oscuro, quitamos los velos y abrimos la luz para que Dios nos dé su bendición y su protección. Amén, 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 que eso hiciera. Muchas gracias y espero que el domingo, gracias. De las personas que recién se están conectando, pues nos sigan por Instagram y nos vemos muy pronto otra vez por Facebook. Gracias, Encarna. Gracias. Gracias.